Festival para el Buen Vivir, Quesaltepeque, La Libertad El Festival para el Buen Vivir llenó de colorido el Parque Norberto Morán en el municipio de Quesaltepeque gracias a la iniciativa del Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y la Primera Dama, Margarita Villalta, de generar espacios de convivencia y sano esparcimiento entre los habitantes. Miles de familias disfrutaron desde muy temprano todos los beneficios ofrecidos por las distintas carteras de Estado Además, instituciones como el Ministerio de Educación llevaron buenas nuevas a los habitantes del municipio Este día estamos en el Festival del Buen Vivir para promover la nutrición escolar con las tiendas escolares saludables y productos del huerto escolar Lo que nosotros buscamos es que los chicos puedan tener una nutrición balanceada Como proyecto y como Ministerio de Educación lo que buscamos es implementar los cultivos del huerto escolar al refrigerio para tener una nutrición más balanceada Y en la tienda escolar que se puedan ofertar productos mucho más saludables, ya podemos hacer frutas, verduras picadas, refrescos naturales Los quesaltecos inundaron el campo médico del Festival para el Buen Vivir, quienes aprovecharon a recibir medicamentos gratuitos y consultas médicas en las distintas especialidades Además, los juegos educativos y recreativos para la niñez y la adolescencia fueron parte esencial en los espacios de entretenimiento ofrecidos en el Festival Durante el Festival participaron productores beneficiados con el programa Emprendimientos Solidarios Quienes aprovecharon el espacio para ofrecer sus productos a todos los visitantes Yo me siento contenta de participar en el movimiento porque nos ha beneficiado, pues hemos traído el producto que hacemos aquí para ver si vendemos porque ese es el objetivo Pero ha sido bonito porque hemos tenido esta experiencia de venir aquí porque nunca habíamos participado en algo así Vamos a seguir trabajando para que todos estos programas que tenemos por delante A pesar de las dificultades financieras que tengamos, vamos a continuar Vamos a continuar con el vaso de leche, vamos a entregar los uniformes, vamos a seguir con la reforma de salud Vamos a seguir entregando programas a la gente más pobre Vamos a seguir invirtiendo en la gente, vamos a seguir invirtiendo en el pueblo Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén Tres años, Mi País Unido avanza